El programa mundial La Voz de la Esperanza y la Iglesia Adventista en una presentación extraordinaria por satélite desde la hermosa ciudad de Orlando en el estado de la Florida en los terrenos de Forest Lake Academy a las tres Américas y Europa presenta al conferenciante internacional Alejandro Bullón en Visión y Esperanza 2000 es hora de ver a Jesús y ahora en la dirección del programa el director de La Voz de la Esperanza Frank González muy bienvenidos esta noche a la media hora de la esperanza del optimismo, de la fe, de la paz bienvenidos a Visión y Esperanza 2000 hágase el mejor regalo del mundo mantenga su sintonía y usted verá como se llena de inspiración y como su vida cambia ante sus propios ojos miles de personas en todo el mundo televidentes como usted ya nos han escrito expresando agradecimiento por estas transmisiones de paso le voy a contar una muy especial se trata de el caso de los sin casa ustedes conocen verdad esas personas que por razones a veces muy tristes a veces injustas están en la calle sin cobijas, sin techo y lo que es peor a veces sin un sentido de pertenencia de familia un caballero tal anoche se encontraba en una ciudad de los Estados Unidos dispuesto a pasar la noche como todas las noches se recostó contra una pared de una casa para observar la gente y los coches que pasaban de repente empezó a salir un sonido lindo entusiasta optimista de la casa donde él estaba recostado la curiosidad lo hizo mirar por la ventana y observó el televisor la tele como dicen en algunos lugares y allí en la tele estaba observando un programa ¿saben cuál? Visión y Esperanza 2000 en esa casa lo estaban recibiendo por cable pero curiosamente no había nadie observando el programa allí estaba el televisor prendido allí estaban los anuncios la buena música pero nadie estaba observando pero él empezó a escuchar detenidamente el espíritu lo impresionó pidió uno de los cursos y cuando se predicó el tema conmovedor de la noche él aceptó al Señor Jesús nos llamó y estamos haciendo ahora arreglos a ver qué hacemos para hacerle llegar a él alguna dirección este curso de la voz de la esperanza saludos amigos y saludos a todos los que esta noche nos ven por todas partes del mundo anoche dijimos que esta noche vamos a tener algo especial a ver ayúdenme aquí el público de Orlando ¿se acuerdan qué cosa? de Cuba vamos a mostrarle algo maravilloso a veces no solamente un individuo pero pueblos completos experimentan un despertar un despertar de esperanza de fe de paz eso está sucediendo en una isla muy bella se llama la isla de Cuba y esta noche queremos mostrarle algo de ese lindo acontecimiento que Dios y el Santo Espíritu está naciendo en la isla de Cuba adelante viajar por esta tierra se puede ver lo fértil que es el verdor que contiene en toda la isla pero hemos descubierto que lo más fértil de la isla es el corazón del cubar bueno debo decir que la voz de la esperanza las lecciones los cursos es nuestra plataforma de trabajo misionero en Cuba en los comienzos del 95 la felegresía cubana era de 12 mil miembros y en este momento tenemos 22 mil 500 y estamos seguros de que esos resultados misioneros entre otras cosas tienen que ver poderosamente con las lecciones de la voz de la esperanza que hemos podido usar aquí en Cuba la voz de la esperanza en estos momentos está significando para nosotros casi que puedo asegurar que la mejor cuña de entrada que tenemos para los nuevos lugares los 4 mil 400 bautizos que tenemos este año en Cristogal 98 el 90% para ser conservadores fueron estudiantes de la voz de la esperanza los cursos nos llegan aquí de la delegación o de la asociación y promovemos a través de los miembros de la iglesia para que ellos interesen personas teníamos expectativas al traer 11 mil 500 diplomas de poder graduar a todos los estudiantes que había y dejar un buen número de diplomas para otras graduaciones pero saben que pasó a la mitad de la gira ya se habían agotado todos los diplomas en la voz de la esperanza yo encontré como una ayuda para mi vida este mundo está bastante complicado y creo que las personas necesitan un poco de paz tranquilidad y eso yo lo encontré solamente en Cristo y precisamente en la nueva esperanza como que nos da un poco de ella también creo que si no tuviera la voz de la esperanza se habría reducido sensiblemente el número de bautismo que hemos alcanzado ¿por qué se habría reducido? porque en muchos lugares no podríamos no tendríamos un material de primera mano para penetrar el que duda que las primeras lloviznas si no aguaceros de la lluvia tardía han caído sobre este planeta tierra debe de venir a Cuba para aquellas personas que se sentían aún agobiados en un mundo triste que no uno no pensaba tener ninguna esperanza pero vemos que con el nombre ya lo dice la voz de la esperanza gracias Jesús porque tú quieres entrar en cada corazón miles y miles han respondido radioescuchas graduandos visitas que estaban en la iglesia han pasado al frente abriendo su corazón y diciendo que quieren ponerse al lado de Cristo y al lado de su iglesia son de trompetas que anuncian la luz Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús si venceremos Cristo muy pronto vendrá muchas gracias lo único que falta agregar es alabado sea el Señor Jesús gloria a su nombre en esta hora tenemos un invitado muy especial lo he invitado para que esté conmigo aquí en la plataforma se trata del pastor Eliseo Lozano él es el director de misión global de la voz de la esperanza bienvenido pastor Lozano gracias pastor González es un verdadero privilegio y un alto honor compartir esta noche con ustedes gracias muchas personas saben que la voz de la esperanza es un programa radiofónico que está en 30 países en 550 emisoras pero la voz de la esperanza es mucho más que eso y usted es una persona que lo sabe muy bien efectivamente pastor González estamos gozándonos con las transmisiones de visión y esperanza 2000 están teniendo un impacto masivo alrededor del mundo lo sucedido en Cuba y en otros lugares dan fe de eso en Cuba recientemente hemos graduado más de 20 mil personas en los cursos de la voz de la esperanza por la gracia de Dios amén y más de 5 mil de estas personas han sido bautizadas en nuestro gran mensaje adventista fabuloso alabado sea el Señor ¿cuál es el próximo proyecto de la voz de la esperanza en misión global? precisamente pastor durante los fines del mes de octubre estaremos en una gira evangelizadora por el sur de México donde cientos de miles de personas ya están inscritas en los cursos descubra en los demás cursos de la voz de la esperanza estarán con nosotros los heraldos del Rey y estamos convencidos pastor de que Dios lo va a utilizar a usted para que miles de personas entreguen su corazón a Jesús amén yo quiero mirar a el pueblo de allá del sur de México de Chiapas de Veracruz de todas esas zonas y decirles que pronto estaremos allá y si usted está escuchando ahora y no está enrolado en uno de esos cursos hágalo en breve porque vamos a tener magnas graduaciones vamos a ir como hicimos en Cuba con los heraldos del Rey y el Señor Jesús nos va a acompañar y yo sé que va a ser un tiempo de festejo espiritual y miles y miles de personas pastor Lozano van a entregarse al Señor Jesús precisamente pastor el director de la voz de la esperanza del sur de México el licenciado Daniel Loredo Cruz nos ha informado de que se planifica en graduar 50 mil personas en el sur de México cuando dice la voz de la esperanza amén alabado sea el Señor usted quiere dejar una palabrita final con el público pastor quisiera en sentido de gratitud agradecer a todos aquellos socios de fe de la voz de la esperanza que nos han apoyado con sus oraciones y con sus ofrendas es interesante saber de que la voz de la esperanza depende casi exclusivamente de la bondad de gente misionera y generosa que cree en esa bendita esperanza Cristo Jesús y los invito a cada uno de ustedes donde nos escucha atreverse a formar parte de esa gran familia bendecida de los socios de fe de la voz de la esperanza muchas gracias pastor gracias por su compañía en esta noche Dan y Liana esta noche quizás tenemos solo tiempo para poner el teléfono la dirección y animar a nuestros amigos a que pidan los cursos que ya conocen y que se contacten con nosotros adelante con la información gracias muchas gracias efectivamente para su beneficio disponemos de un teléfono gratuito llame inmediatamente o a su más temprana conveniencia al 1-888-837-6767 es decir 1-888-Tesoros y para el beneficio de los que escuchan por la radio vamos a repetir el teléfono nuevamente 1-888-Tesoros o si prefiere escribir dirija unas líneas con su pedido a la voz de la esperanza box 53055 los ángeles california 90-053 repetimos la voz de la esperanza box 53055 los ángeles california 90-053 le invitamos también a disfrutar de nuestra página en el internet www.lavoz.org damos mil gracias a los que se recuerdan que la voz de la esperanza depende de la generosidad voluntaria de sus amigos y ahora el ofrecimiento musical de la noche se trata del tenor colombiano Elkin Mosquera que nos trae una hermosa melodía titulada Amigos de verdad Amigos de verdad Amigos de verdad Amigos viviendo con amor Amigos compartiendo el dolor La felicidad que Jesús nos da es ser amigos Amigos de verdad 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 Amigos compartiendo el dolor, la felicidad que Jesús nos da es ser amigos, amigos de verano. Amigos viviendo con amor, amigos compartiendo el dolor, la felicidad que Jesús nos da es ser amigos. Amigos de verdad. 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 Vamos a inclinar el rostro para buscar a Dios. Amigos de verdad. Padre querido, una vez más estamos aquí con la Biblia abierta. Amigos de verdad. Queremos escuchar tu voz, no queremos escuchar la voz de solamente un hombre. Amigos de verdad. Queremos saber lo que tú piensas, queremos saber lo que tú quieres de tus hijos. Amigos de verdad. Noche a noche has llamado con el toque maravilloso de tu Espíritu Santo y noche a noche en diferentes lugares las personas han caído de rodillas delante de ti, te han entregado la vida, te han confesado delante de los hombres, han confesado tu nombre y han dicho que quieren seguirte. Esta noche, sin embargo, es una noche de especial decisión. Y por eso, Padre, suplicamos que ese mismo Espíritu que inspiró al escritor bíblico se mueva en todos los auditorios para preparar la mente y el corazón de las personas que están luchando en el valle de la decisión. Y que cuando tu voz los llame al fin del mensaje, esas personas sean sensibles para levantarse y entregarse a ti. Amén. Oh Padre querido, sin embargo, antes de la lectura del texto bíblico queremos acordarnos de todos los pedidos de oración que son presentados. De esos pedidos que tal vez no son escritos en papeles, pero son llorados y guardados en el corazón. Esos pedidos que tú puedes leer, que tú puedes escuchar, que tú puedes ver. Oh Padre, no permitas que un hijo tuyo salga frustrado esta noche de la iglesia. No permitas que un hijo tuyo, por insignificante que se sienta, vuelva con la sensación de que no tiene un Dios todopoderoso. Que su oración sea respondida, segundo tu voluntad. Que tu espíritu se mueva por todos los países, por todos los lugares, por todas las ciudades. Que tu espíritu sacuda las vidas. Y que el enemigo y sus huestes tiemblen esta noche. Y que el Señor Jesucristo sea soberano en la persona de su espíritu. En el nombre del Señor Jesús te pedimos. Amén. Queridos, noche a noche recibimos noticias de las más lindas. Antes de anoche se bautizaron dos jóvenes, Julio y Jorge. Ayer contamos la historia de Jorge. En una iglesia en Puerto Rico, los abuelitos lo vieron de repente y casi se desmayaron de emoción. No podían imaginar que el nieto que ellos consideraban perdidos espiritualmente. De repente estuviese allí entregando su vida a Cristo. Pero desde que Jorge comenzó a estudiar la palabra de Dios, perdón. Desde que Julio, el otro joven, comenzó a estudiar la palabra de Dios. Comenzó a mandar noticias para su casa. Y la familia de él estaba ayer presente en una iglesia o antes de ayer. Cuando de repente vieron a Julio entrando las aguas del bautismo. Y la hermana que estaba sentada ahí en la hora del llamado se levantó y vino delante aceptando a Jesús. Y expresando su deseo de ser bautizada también en un futuro bautismo como su hermano aquí lo hizo. El testimonio de una persona es poderoso. Lo que sucede en tu vida inspira a las otras personas. Y esta noche yo quiero leer dos textos diferentes para entrar al mensaje de la noche. El primer texto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 24 y 25. Dice así. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El otro texto está registrado en Hechos, capítulo 26, del versículo 27 al 30. Dice así. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. Hermanos queridos y amigos míos, estas dos referencias bíblicas que presento esta noche nos muestran actitudes tristes de los seres humanos delante de la voz y el toque maravilloso del Espíritu Santo. En la Biblia en realidad encontramos dos tipos de personas diferentes, dos tipos de reacciones diferentes delante de las invitaciones del Espíritu Santo. Algunos están listos a escuchar la voz de Dios, levantarse y correr. Es conmovente la historia del niño Samuel, por ejemplo, que dijo, habla Señor que tu siervo oye. Cómo ardería de alegría el corazón de Jesucristo si todos pudiésemos volver a ser niños como Samuel y dijésemos a Dios, habla Señor que tu siervo oye. Hoy día estamos dispuestos a escuchar la voz de todo el mundo, escuchamos la voz del comentarista deportivo, escuchamos la voz del comentarista político, escuchamos los consejos de los comentaristas financieros, escuchamos la filosofía tal, la filosofía cual. Estamos dispuestos a escucharles a los hombres, creemos en la astrología, creemos en la nueva era, creemos en el agnosticismo, creemos en el racionalismo, pero no queremos creer en Dios. Cómo es maravilloso encontrar gente como ese niño. Por eso es emocionante cuando uno ve a veces durante las noches venir los niños, los niños siempre están dispuestos a decirle a Dios, habla Señor que tu siervo oye. Pero en la Biblia también encontramos un caso como por ejemplo del buen ladrón en la cruz clavado al lado del Señor Jesucristo. En el último momento de su vida le entregó el corazón al Señor Jesucristo. El ladrón, el buen ladrón había escuchado hablar a Jesús al inicio de su ministerio, tres años atrás. Pero en ese tiempo él estaba en su vida desordenada, de marginalidad, de violencia, asaltando, robando, hundido en la miseria del pecado. Y no quiso seguir al Señor Jesucristo. Pasó un año, pasaron dos años, pasaron tres años. Y un día, como resultado de su conducta equivocada, como resultado de los caminos equivocados que él anduvo, tuvo que pagar con su vida en la cruz del Calvario. Y allí en el último minuto de la vida, vio a su lado al Señor Jesucristo. Y creyó en Él y le entregó la vida. He encontrado a lo largo de mi vida muchas personas enfermas de SIDA. Son casos dramáticos porque son personas que saben que están condenadas a morir. El otro día un joven me abrazó y me dijo, Pastor, si usted supiese que yo tenía SIDA, usted no me hubiera abrazado. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Porque todos tienen asco de mí. Nadie quiere acercarse. Todos tienen miedo de que los voy a contagiar. Le dije, tal vez los seres humanos sintamos eso, pero el Señor Jesucristo te ama y Él te espera. Y Él dijo, no, el Señor Jesucristo no puede perdonarme ni aceptarme. ¿Por qué tú crees que no puede aceptarte? Porque si Él me hubiese aceptado y perdonado, ya me habría curado. Hermano querido, es triste y peligroso jugar con el pecado. El Señor Jesucristo llamó al buen ladrón durante tres años. Lo llamó, lo llamó, lo llamó. Y si en un momento de esos tres años el buen ladrón hubiese aceptado al Señor Jesucristo, no hubiese muerto clavado al lado de Jesús. Aquel joven sintió la voz de Dios llamándolo hace mucho tiempo. Pero no quiso. Ahora, enfermo de sida y condenado a muerte, no tuvo otro remedio sino abrirle el corazón a Jesucristo. El buen ladrón aceptó a Jesucristo, aceptó la salvación para morir en esta vida. Pero, ¿por qué tú no puedes aceptar la salvación para vivir? ¿Por qué tienes que aceptar la salvación para morir? ¿Por qué tienes que aceptar a la salvación como el último recurso? ¿Por qué tienes que entregarle la vida a Jesús simplemente porque no tienes más para dónde ir? No sabes más qué hacer con tu vida. Y ahora quiero detenerme específicamente en estos dos casos de estos dos hombres, Félix y Agripa. Félix es el típico hombre que tuvo interés en saber lo que Pablo tenía para decir. Fue Félix que llamó a Pablo delante de sí y le dice, quiero que me hables de Jesucristo. Quiero que me hables del Evangelio. Quiero saber. Pero el texto bíblico dice que, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venideros, venidero Félix se espantó y dijo, no, 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 por ahora vete, vete, por ahora no quiero, por ahora no quiero comprometerme. Porque el Evangelio te confronta con la realidad. Yo conocí cuando era pastor, un joven pastor dando estudios bíblicos a una persona que cuando comenzamos a estudiar la Biblia se quedaba maravillado. Sus ojos se abrían a las verdades bíblicas y él quedaba entusiasmado y decía, esta es la palabra de Dios. ¿Cómo pude haber estado tanto tiempo sin conocer la palabra de Dios? Y él iba aceptando cada una de las verdades. Pero cuando llegamos al punto en que la Biblia dice que no debes mirar al vino cuando rojea, porque la cerveza es alborotadora y el vino te destruye. Entonces la Biblia dejó de ser el libro maravilloso para él, porque él lo confrontó con su realidad. A veces hay muchos seres humanos en este mundo que tienen interés en conocer la palabra de Dios, pero comienzan a aceptar solamente lo que les conviene, lo que está de acuerdo con lo que ya piensan, con lo que ya han aceptado. Pero cuando un día se confrontan con una nueva verdad, como Félix se espantan. Y entonces ellos que de inicio estaban interesados en conocer, en leer, en buscar, en investigar, se cierran y dicen, no, 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 por ahora para, voy a pensar un poco, déjamelo pensarlo, no puedo tomar la decisión apresuradamente, dame un tiempo, el próximo año, de aquí a cinco años, cuando termine el curso universitario, cuando me jubile, cuando ya no tengan más responsabilidades financieras y nunca llega el momento para entregarle la vida al Señor Jesucristo. Y a veces la propia vida se encarga de llevar a la persona a un punto en que no tiene otro remedio, sino entregarle el corazón a Jesús. El caso de Agripa es un caso diferente. Agripa se confrontó con el mensaje, Agripa lo entendió, Agripa lo aceptó, Agripa sabía que era la verdad, Agripa no huyó de la verdad, pero el problema de él era que él era rey, sus compromisos sociales, los amigos, la estructura en que vivía lo cercaron de tal manera que él tembló. Yo creo que en aquel sermón que el evangelista Pablo le predicó en la hora del llamado, Agripa estaba para levantarse y correr adelante, el Espíritu Santo lo sacudía por dentro, quería levantarse, quería ir. Y entonces se paró y dijo, Pablo, un poco más y yo me entrego a Jesucristo, pero no puedo. Y se levantó y salió. Estaré predicando en este momento a alguien que durante las otras noches ha venido, se ha sentado, ha luchado contra el Espíritu de Dios, se ha levantado y ha vuelto para casa vacío y triste, sin haber tomado la decisión que tanto necesitaba tomarla. Ha querido, a lo largo de mi vida yo he encontrado personas en diferentes lugares, en diferentes países, personas que han luchado con la voz del Espíritu Santo. Pero no conozco un solo ser humano que le haya entregado la vida a Dios y que hoy día esté frustrado y que hoy día sea un derrotado o un fracasado. No conozco una sola persona que se haya arrepentido de haberle entregado la vida a Dios. Toda persona que le ha entregado la vida a Dios solamente le ha ido bien. Ustedes los que están allá en otras ciudades del mundo, tal vez no conocen los bastidores de lo que está sucediendo aquí. Inclusive los amigos que vienen aquí ahorrando todas las noches a este auditorio no saben lo que sucede atrás de las cortinas. Pero antes de que aparezcamos aquí adelante hay una movimentación enorme aquí adentro. La gente corre de un lado para otro a medida que se va acercando la hora porque el satélite no perdona, 7 y 30 en punto tiene que entrar en el aire porque 8 y 30 en punto sale del aire y el movimiento es grande, las personas corren. Hay un movimiento, el equipo de televisión, el equipo de satélite, los cámaras, el equipo del bautismo, en fin, los recepcionistas. Y aquí atrás hay un salón especial donde hay un equipo de personas que están arreglando la ropa, están viendo si la corbata está bien, si la camisa está bien, si el cabello está bien. También son detalles para evitar los ruidos de la comunicación. Y desde el primer día que llegué aquí encontré a un hombre llamado Elí con una atención extraordinaria, con un cariño, con un amor interesante. Y yo lo admiraba, lo veía, lo veía una persona fina, pero esta noche yo me enteré de una cosa interesante. Hace dos años o tres años atrás cuando el pastor Mark Finley dirigió la campaña de la red desde aquí en inglés, Elí, como alguien dijo adentro, era un títere en las manos del enemigo. Era un hombre sin destino. Hasta los familiares lo veían y tenían compasión de él porque él era un hombre alcoholizado, un alcohólico que no tenía condiciones de libertarse del poder del alcohol. El alcohol va destruyendo lentamente. Te quita el respeto propio, te quita la dignidad, te quita la autoestima. Y llega un momento en que tú sientes que no vales nada. Llega un momento en que tú tienes vergüenza de las personas, vergüenza hasta de la propia familia. Tú sabes en el fondo que necesitas de ayuda, pero no tienes fuerza. Una botella te derrota. El alcohol te arruina la vida de día y de noche. Pero una noche, medio alcoholizado, Elí vino a la reunión del pastor Mark Finley en este mismo local. Y el Espíritu de Dios trabajó y tocó en su corazón. Y ahí vino la lucha terrible. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me levanto o no me levanto? El Espíritu de Dios llamando. El Espíritu de Dios suplicando. Y él sentado en la silla. Y querido, yo te voy a decir una cosa. Dios puede hacer maravillas en tu vida. Lo he visto sacar prostitutas del prostíbulo. Lo he visto transformar asesinos, ladrones, asaltantes, la peor especie de ser humano que tú puedes imaginar. Ha llegado a los pies de Jesucristo y Jesús los ha transformado. Hoy día yo los podría presentar en la galería de los victoriosos. Estas noches hemos visto jóvenes drogadictos transformados por el poder de Dios y bautizados hechos nuevas criaturas en Jesucristo. Ahora Dios no puede hacer nada cuando el ser humano no quiere entregarle la vida a Jesús. Mientras tú no te levantes y vengas dándole la vida a Jesús, Él no puede hacer nada. Porque si hay un ser en este mundo que respeta la individualidad, que respeta la libertad humana, es Jesús. Él no puede derrumbar la puerta de tu corazón. Él no puede entrar contra tu voluntad. Él no puede hacer nada en tu vida. Él no puede operar un milagro si tú no clamas en tu corazón y le dices Señor necesito de ti. Y esa noche Elí temblando se levantó y vino aquí adelante. Y hoy día yo quiero presentar para todo el mundo a Elí completamente transformado. ¿Quieres venir Elí? Yo pensé que no deberías venir, pero ven aquí. Ven. Tal vez, ven por las escaleras. Yo quiero presentarte. Porque este es el hombre que hoy día atrás en el salón cuida del cabello de todos nosotros. Si ustedes ven que mi cabello está bien es porque un día el Espíritu de Dios tocó la vida de ese hombre y miren, era un alcohólico y hoy día está ahí. Miren la felicidad. Yo no sé si la cámara puede ver la sonrisa de su rostro. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida? Elí, ¿te arrepientes de haberle entregado la vida a Jesucristo? A más nunca, a más nunca. Todos los días doy gracias a Dios por la mañana. Me levanto bien contento que estoy vivo y que Dios me ha ayudado y a servirle todos los días. Qué cosa maravillosa. Que Dios te bendiga. Y ahora, ¿dónde estás tú? Allá en el país, en la ciudad, ¿dónde estás? ¿Pero qué puede ser Jesucristo si tú no le entregas la vida? Y Él te ha estado llamando noche tras noche. Yo sé que hay muchos argumentos para no entregarle la vida a Jesucristo. Uno de los primeros argumentos es Pastor, ¿por qué tengo que bautizarme si yo ya le entregué mi corazón a Jesús? Yo amo al Señor Jesús. No es necesario el bautismo. El bautismo no salva. Y es verdad, queridos. El bautismo no salva. Quien te salva es Jesucristo. Pero el bautismo es la expresión de que tú le has entregado la vida a Jesucristo. ¿Cómo tú entenderías que una chica o un muchacho va donde una niña y le dice, yo te amo, tú eres la cosa más bonita en mi vida, yo haría todo por ti? Y la chica cree. Y mira al muchacho y le dice, está bien, tú me amas, sí, te amo. Entonces vamos a casarnos. Ah, no, matrimonio, no. Yo te amo, pero ¿qué tipo de amor es ese? Yo te amo, pero no quiero casarme contigo. Bueno, el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. ¿Cómo puedes decir que amas al Señor Jesucristo si no quieres entregarle definitivamente tu vida para vivir con Él? El otro argumento que mucha gente presenta es, pastor, yo todavía no estoy listo para el bautismo. Me voy a bautizar un día, pero todavía no estoy listo para el bautismo. Y yo les pregunto a las personas, ¿y qué tú entiendes por estar listo para el bautismo? Y ellos dicen, pastor, es que en mi vida hay muchas cosas que tengo que corregir. Yo tengo que cambiar mi carácter. Con este carácter yo no puedo bautizarme. Yo tengo que pedirle a Dios que me dé un nuevo carácter, un carácter mejor. Esas personas piensan que el bautismo es el certificado de buena conducta que la iglesia les da porque han probado que se portan bien. Pero el bautismo no es eso. El bautismo es la puerta de entrada para la experiencia espiritual. El bautismo es el primer paso. Cuando tú te bautizas, estás naciendo en el Señor Jesucristo. Jesús le dijo a Nicodemus, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. El bautismo es el nacimiento. Y tú no vas a querer que un niño recién nacido corra 10 kilómetros, cargue 100 kilos, resuelva un problema de álgebra. No. Él un día podrá hacer todo eso, pero déjalo nacer. Entonces déjate bautizar. Un día vas a llegar a ser un cristiano maduro, equilibrado. Ese es un proceso que te lleva a la vida toda. No es de un momento para otro, pero tienes que darle la oportunidad al Señor Jesucristo. Jesucristo. La otra mañana yo hablé con un profesor universitario, un catedrático venezolano. Yo no lo conozco, puede ser que esté esta noche aquí en el auditorio, pero hablé por teléfono con él y él me hablaba de la lucha de su corazón. Él me hablaba de la búsqueda inconsciente que siempre tuvo de Jesucristo. mucha cultura, mucho raciocinio, mucha cosa en la cabeza, muchas letras, gloria humana, pero en el corazón un vacío que dolía y buscaba a Jesús. Y él me dice, Pastor, esta semana creo que lo encontré finalmente. Y yo le dije, ¿por qué usted no se bautiza? Y él me dijo, Pastor, yo me voy a bautizar. Me voy a bautizar un día, pero todavía es muy temprano. Pero si tú estás aquí en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, no es temprano. Entrégale la vida al Señor Jesucristo. Algunos dicen, Pastor, ¿cómo me puedo bautizar? Tengo miedo que después de mi bautismo voy a caer. Tengo miedo que después de mi bautismo voy a volver a mi vida pasada. Yo imagino la lucha terrible de Elí cuando le entregó la vida a Jesucristo y se bautizó. El miedo de volver a beber, el miedo de volver al alcohol. Y sin embargo, han pasado tres, cuatro años, tres años. Y no ha probado una gota más de alcohol. Está libertado completamente. Pero él no tuvo que dejar tres años el alcohol para bautizarse. Él creyó en el poder redentor de Jesucristo se entregó en los brazos del Señor y él lo ha mantenido victorioso hasta el día de hoy. Y la vida de ese hombre es una inspiración. Yo puedo verlo todas las noches. Adentro, la vida de ese hombre es una inspiración. Y yo esta noche, yo sé que en todas las ciudades donde la señal del satélite está llegando, hay hijos maravillosos de Dios que están sintiendo la voz de Dios llamándolos. Ni todos los que se bautizan tienen que haber sido alcohólicos o drogadictos o grandes pecadores. No. El caso de Ulises, Ulises es el típico ejemplo de un muchacho que nunca hizo nada malo. No nació conociendo la Biblia, no nació conociendo el Evangelio, pero nació en un hogar que tenía principios morales. Por lo tanto, él creció, fue a la universidad en su país, allá en el Chiapas, en México. Un muchacho que tenía metas, sueños, alvos, ideales. Nunca se mezcló con compañías perjudiciales. Nunca entró en el camino de los vicios. Una vida moralmente correcta. Y una mente inquisidora quiere encontrar la verdad. Sabes tú, el ser humano carga un instinto inconsciente de búsqueda de Dios. Tú puedes no saberlo, pero estás permanentemente buscando a Dios, aunque te hundas en los vicios, aunque te pierdas en los placeres, aunque te extravíes en medio del racionalismo, del ateísmo, en el fondo hay una búsqueda inconsciente de Dios que cargas en la vida. Y fue así como él encontró la Biblia. Y cuando se confrontó con las verdades bíblicas, la lucha terrible en su corazón no paró. Su lucha no era contra las drogas, su lucha no era contra la vida pasada, su lucha era de ideas. Pero él, con humildad en su corazón, fue abriendo las páginas de la Biblia y fue siendo humilde delante del Señor y entregándose a los argumentos bíblicos. Y finalmente no tuve otro camino sino decidir unirse a la iglesia de Dios en esta tierra. Y esta noche Ulises entra a las aguas del bautismo para sellar su pacto de amor con Jesucristo. Porque por favor no me digas que has tenido una gran experiencia en la vida si no estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo. Ulises es el típico joven que ha luchado toda su vida porque los conceptos bíblicos no encuadraban en su manera de pensar. Pero es el típico muchacho humilde que se entregó al Señor Jesucristo. Querido Ulises has buscado la verdad, eres un hombre moralmente correcto, no tienes un pasado del cual arrepentirte, tus padres hasta sienten orgullo del hijo que tienen, pero tu lucha ha sido de ideas porque cuando encontraste la Biblia no podías creer que Dios esperase aquello que tú encontrabas en la Biblia, pero en esa lucha el Espíritu de Dios ha vencido y tú te has entregado a Él y esta noche entras al agua del bautismo para sellar tu pacto de amor con Cristo y por esa decisión que has tomado, el pastor Luis Moreno como ministro y el Evangelio te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes pueden ver una vida transformada. Ahora yo tengo una noticia para ustedes. El próximo sábado, este sábado 25, en la mañana y en la tarde y en algunas iglesias el domingo en todas las iglesias participantes de la red va a haber bautismo y esta noche yo voy a hacer una invitación diferente yo no voy a invitar que las personas que solamente quieren entregarle la vida a Jesucristo vengan aquí adelante tampoco voy a invitar que solamente las personas que deciden que quieren un día bautizarse vengan aquí adelante voy a hacer una invitación para todos los que ya se han levantado desde el primer día pero esta vez voy a invitarles a que den un paso más adelante ya aceptaron a Cristo ya se decidieron bautizarse un día pero ahora entre todas esas personas las que quisieran ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo este próximo sábado en la iglesia donde están participando entonces mientras sonete canta yo quisiera que esas personas se levantasen y viniesen adelante todos los que están aquí y que están preparados para el bautismo de este sábado en su iglesia levántense y vengan en el nombre del Señor Jesucristo por favor canta yo voy a estar orando en mi corazón mientras el Espíritu de Dios te está viniendo a ti que vas a ser bautizado este sábado en alguna iglesia aquí en Orlando en el nombre de Dios levántate viajaba viajaba en triste soledad y nadie me buscó la carga horrible de impiedad más grande se volvió le dije a Jesucristo que me trataban mal y entonces le oí así decir camino del calvario mi pie también sufrió la cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegón prosigue peregrino que el alba ya vendrá tu cruz levanta y ven en pos de mí a veces dije que por él penoso es trabajar que muchos ya sacrifiqué mi vida por andar amigos y familia por él todo dejé y entonces le oí así decir en la 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 Mis manos enclavadas en cruenta cruz mirem Mas hoy caminaremos unidos tú y yo Tu cruz levanta y ven en pos de mí Tu cruz levanta y ven en pos de mí Que lindas decisiones se tomaron esta noche Pero el Espíritu de Dios todavía está llamando personas Y yo sé que esas personas ya le han entregado la vida a Jesucristo Ya han decidido bautizarse un día Pero ahora tienen que decidir bautizarse este sábado Podríamos esperar esta noche aquí por lo menos unas cinco personas más Que se levantarán y vendrán Gloria a Dios por la salida de ese Señor ¿No es maravilloso eso? Miren a esa señora viniendo Entregándole el corazón a Jesucristo Ya ha vivido bastante Pero ahora ha decidido que llegó el momento de bautizarse Prepararse para esperar a Jesucristo ¿Dónde estás? ¿Sientes que el Espíritu de Dios te está llamando allá en el auditorio donde tú estás? ¿Estás seguro que ya has tomado la decisión correcta? ¿O vas a decir como Félix Ándate Otro día te llamaré Y tal vez ese día nunca llegue ¿O vas a decir como el Rey Agripa? Casi Tomé la decisión Es esta noche Gloria a Dios por esa linda decisión Es esta noche Miren esa Ese amigo viniendo allá Traído por el Espíritu de Dios El Espíritu se está moviendo esta noche Yo sé que lo está haciendo Está tocando tu vida Eso que estás sintiendo allí Ese cosquilleo Esa Es la voz del Espíritu que no te deja en paz Tal vez esta noche está diciendo Pastor cállese por favor no me voy a levantar ¿Te vas a levantar? Sí ¿Acaso Pablo no le dijo a Agripa Crees en los profetas? Yo sé que crees Gloria a Dios por esa linda niña y la decisión Yo sé Que te vas a bautizar Yo sé que vas a tomar la decisión El Espíritu de Dios está trabajando en ti Gloria a Dios por esa niña linda Pero todavía estás sintiendo la voz de Dios Llamándote Entonces levántate y ven Yo voy a hacer la oración final Y si mientras estoy orando tú Sientes que debes levantarte Levántate y ven Oh Padre querido En todos los auditorios donde este momento está llegando la señal Donde tu Espíritu está sacudiendo a las personas En todos los lugares donde las personas tienen que tomar la decisión que se levanten en este momento Y que vayan adelante Esta es la grande hora No hay que dejar esta decisión para mañana Si hoy eres hoy tu voz Hoy mi voz No endurezcáis vuestro corazón Dices tú Pues entonces Padre que estas personas te respondan Gracias por estos amigos que se han levantado Y han venido aquí Estas personas lindas que han tomado la decisión Protégelas, cuídalas, guárdalas Y este sábado que sea el día más lindo de la vida de ellos Cuando renueven, renazcan Ven al sellar su pacto de amor contigo Guarda todos tus hijos en el nombre y por los méritos de Jesucristo Que el Espíritu de Dios se mueva en todos los lugares Yo voy a pedir a mis, a los pastores de aquí de Orlando Que abracen a estas personas Ellos tienen que hablar con estas personas porque se van a bautizar este sábado El Pastor Mayer tal vez aquí va a coordinar El arreglo de las personas con los pastores que van a ser bautizados este sábado Y allá en los auditorios Los pastores y ancianos de iglesia tomen la iniciativa Y tengan un lindo, lindo bautismo el sábado Que el Espíritu de Dios continúe trabajando todavía todos los días que faltan Gloria a Dios por todo Gracias por ver el Espíritu de Dios Gracias por ver el Espíritu de Dios